Hey, 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 hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están queridos audiófilos, melómanos, aficionados a este hermoso hobby? Hoy tengo aquí unas muy buenas invitadas, Dinaudio Evoque 20, y es porque vamos a hablar de un tema que me preguntaron ahí ustedes, que me le bajo porque pareciera que no, pero así suena, que es, ¿por qué unas bucinas son duras y normalmente las más duras y además de baja impedancia son las más refinadas o en las líneas más galtas o con marcas con mucho renombre pero ya más hacia el mercado high-end que hacia el mercado high-five donde normalmente tienden a ser más sensibles y además de más sensibles, pues también más fáciles de alimentar con una impedancia más tranquilita como 8 ohms, ¿no? por ejemplo, y bueno, como saben no voy a abordar el tema de un lado técnico, yo quiero platicar más con ustedes, la primera que les puedo contar que es la base de experiencia es, va de la mano, por ejemplo, estas bucinas son muy buenas, son muy buenas, la verdad, traen una definición tremenda, un espacio, tridimensionalidad, apertura, definición, colocación, bueno, muy muy ricas pero tienen un problema, que son 86 dB, pues para hacerlas sonar o hacerlas cantar, pues necesitas un amplificador que tenga una buena galleta pero no solo en el número, porque a veces nos dejamos guiar por el número, pero también es que tenga buenos, un buen transformador que esté bien diseñado, que pueda aguantar la alta corriente porque eso es lo que va a pasar, va a demandar bastante energía que tenga buenos capacitores, grandes, fuertes, que no se vacíen tan rápido para que pueda surtir todas las demandas que van surgiendo con la música entonces, esa baja sensibilidad normalmente pide que el ampli sea de buena calidad y eso además conlleva a que buena bocina, ampli de buena calidad, con buena galleta, resultado óptimo es una ecuación ahí que se puede formar otra forma de ver esta parte, podríamos decirlo, que es que una bocina dura al necesitar más energía para moverse, ejerce mejor control y mejor control en la bocina significa menos distorsión, incluso cuando subes el volumen al ser más rígido, requiere más energía, normalmente los amplis que tienen también más energía también tienen algo que se llama Damping Factor, y el tener un buen Damping Factor, por ejemplo como un Hegel, no creo que se vea la toma, pero un Hegel que trae un Damping Factor de 2000 o los más grandes de 4000, hace que este tipo de bocina se comporte excelente porque las controla, las mueve, son como, para decirlo rápido, es como el freno que aplicas para la bocina y que la bocina no esté descontrolada, yendo y viniendo con facilidad que eso podría ser, para bien o para mal, también una diferencia con las bocinas por ejemplo unas Klitsch, unas Focal, que son sensibles, que son fácilmente excitable el transductor pero así como es fácil moverlo, también es fácil que se descontrole eso también lo puedes notar cuando ves los amplis que van de la mano y dices, oye, ¿qué pasa aquí? bueno, resulta que trae un Damping Factor de 100, 200 no hay exactamente una medida que te diga, 50 son malos o 50 son buenos pero sí sabemos que a más Damping Factor, mejor, porque ejerce un mejor control ¿saben dónde lo noto yo mucho? con un Damping Factor alto, el control en los bajos no son bajos, feos, gordos, redundantes, largos que inmediatamente notas que se están metiendo con la música no son así, y al no ser así, pues la ventaja que tú tienes es que la bocina se comporta más estable ¿qué beneficio entonces tiene que tengan una sensibilidad alta? ah, muy sencillo, precisamente como se excitan rápido con poca energía puedo lograr que se muevan, y por lo tanto al mover aire puedo lograr una presión sonora más alta y más fácil con menos energía, en ese sentido son más eficientes pero también como es la parte buena, les decía, también te arroja la parte mala más rápido llegas a un punto de distorsión en la forma en la que se mueve la caja porque normalmente también la caja influye mucho en eso, por eso es que recomendamos los stands pesados, firmes, para pasar la vibración de la caja, pasarlos a él no es lo mismo que esté en una repisa flojita, porque incluso no sé si le dicen que baila y eso pasa porque baila, porque realmente la caja está vibrando entonces es un tema un poquito ahí que tiene otras cosas como ya, creo que Tashi fue quien preguntaba perdón, discúlpame si no me acuerdo ahora mismo quien preguntó pero las bocinas de baja sensibilidad normalmente tienen esa parte que es necesitas galleta, pero además normalmente es galleta de la buena, de la que sirve de la que llena las bocinas, de las que les permite una máxima expresión y eso garantiza que la bocina, la gran mayoría de las bocinas que yo escucho de baja sensibilidad las excitas y hombre, suenan fabuloso un ejemplo que también podría aplicar en este caso para mí es en el subwoofer por ejemplo yo tengo aquí un JL Audio Dominion D108 y es un subwoofer que es de 8 pulgadas y que tiene 500 watts RMS, no picos, RMS con picos de 750 pero en 8 pulgadas para qué quieres tanto, bueno es que lo que precisamente pasa es que es un woofer durísimo, durísimo, de verdad es un mecanismo muy duro por eso se requiere tanta energía para moverlo, pero es que también créanme, el JL ver como se mueve casi la pulgada y media, las dos pulgadas ir y venir y como ejerce el control y se para, no se queda arredondando inmediatamente hace un freno, eso me hace ver claramente que es un altavoz o no como tal, es duro, es de baja sensibilidad y por eso requiere amplificadores con tal energía para poder moverlo, pero también ejercen más control créanme, los JL como en un video que seguramente ya debieron haber visto o pueden ver aquí en mi canal, son subwoofers definitivos o sea son subwoofers que se comen ampliamente a los de los fabricantes no me digas si Bowers, Monito, Kev, Focal, Polk, que otros te gusta, Dali, Martin Logan que incluso también es muy bueno, de buena calidad, se los lleva, se los lleva de verdad se los lleva, porque precisamente es mucho más musical, hablando en ese sentido claro, mucho más musical se los lleva, se nota como claramente que la idea de los subwoofers que generan las marcas es para complementar la home cinema pero este JL es para la música, se oye fabuloso ahí les disculpo por el fondo, es que nada más le puse ahí un playlist de las novedades porque estoy probando Amazon Music HD, Ultra HD Unlimited entonces es una lista que ahí salió rápido discúlpenme, no es mi intención ofender su inteligencia si no les gusta el reggaetón, no es eso como ven, estoy yo sin control pero bueno, ese es a grandes rasgos la explicación sencilla, burda, fácil tratando de hacerlo mucho más sencillo por supuesto si quieren más información en la red hay muchísima información sobre por qué las bocinas se diseñan con una baja sensibilidad que normalmente también es muy cierto no son buenas para los amplis a bulbos o amplis pequeños de 30 a 40 watts porque no es que no suenen sino que precisamente como van a alcanzar rápidamente un punto de distorsión pues no los quieres entonces quieres una bocina fácil de excitar para que esos 30 watts se conviertan en volumen rápidamente y bueno, ya creo que ya llegué a los 10 minutitos tiempo límite les agradezco mucho vamos a seguir con este tema si siguen surgiendo más dudas pues vamos a tratarlo más por supuesto todos invitadísimos aquí al showroom de JMI Audio Video mi página jmiaudiovideo.com si te gustó este video por favor compárteme regálame un like muy importante entre más crezca el canal me permite además a mí dar más valor a mi contenido y por lo tanto que también los fabricantes los representantes quieran compartir sus equipos y pues todos ganamos porque a final del día yo presento conozco experimento te paso esos datos a ti y después tienes un poquito más de noción de qué elegir o por qué elegir determinado modelo cuídense mucho gracias bye bye muchas gracias por ver este video amigo recuerda por favor suscribirte dale like compártenos para llegar a más audiófilos a más melómanos que sepan que el audio puede ser bastante sencillo muchas gracias espero que te gusten las elecciones que elegí para ti cuídate bye bye